Si en verdad el CEPO no existe, pues que no exista. Y empieza a resolverlo. Cuando empiece a resolverlo, verá que está obligada a bajar el gasto, verá que está obligada a bajar la emisión, verá que está obligada a ahorrar de otro modo que no sea usar las reservas que le dejó Kirchner. Cristina perdió en tres años 15 mil millones de dólares de reservas. Con el CEPO cambiario puesto. A mí me sacaron del aire porque dije que en verdad Cristina no estaba derogando la convertibilidad, sino que estaba tirando abajo tres artículos de la convertibilidad que le ponía restricciones al uso de reservas para cubrir deudas del Estado. Y fui muy maltratado, sacado del aire y todo ocurrió. Y mucha de la gente que nos está mirando y tiene la obligación de pagar su crédito hipotecario en dólares, sabe las dificultades que encuentra para comprar dólares. Y la Presidenta dice que no hay problemas de dólares. La Presidenta nos ha dicho que en todos los países del mundo hay restricciones a la compra de dólares. ¿En dónde? Es más, ¿usted se acuerda que en el año 2009 hubo un gran revuelo porque Kirchner compró dos millones de dólares? La gran depensa de Cristina fue que todo el mundo tiene derecho a comprar dólares. Con novedad, tras cajas, éxtas. Yo no sé, sinceramente no sé desde qué lugar habla Cristina. A mí me parece que el relato de Cristina se hizo añicos. Y que Cristina es consciente de que se hizo añicos. Y lo peor que puede hacer es tratar de sostenerlo con mentiras. Yo he llegado a la conclusión de que la Presidenta no da reportaje porque si da reportaje se ve obligada a mentir. Porque no puede sostener su relato. Pero la verdad es que yo pasé seis años de persecución constante de Cristina. Acusándome de ser un lobista... ¿Desde que usted se fue en el 2008 o en favor? Claro, yo me fui y me fui a trabajar de abogado a mis oficinas de siempre. Y con mucho esfuerzo llegué adelante mi trabajo de abogado y me acusó por ser abogado de YPF de ser lobista de Repsol. Por venir a este programa me acusó de ser un emisario de Mañeto. Y yo la verdad es que las veces que vi al señor Mañeto lo vi en casa de Cristina Kirchner comiendo en su mesa, no en la mía. Cristina dijo el primero de marzo de este año que en la Argentina la pobreza es del 6%. Dice que el CEPO no existe, dice que la pobreza tampoco. No sé, a mí me parece que es hora de que la Presidenta reflexione. Los que siguen adhiriendo al proyecto kirchnerista, yo les pido que reflexionen. Que se den cuenta que no es aplaudiendo las mentiras de Cristina como se va a avanzar. Yo lo que creo es que la Presidenta tiene toda la posibilidad de decir, me equivoqué, yo creí una cosa y resultó otra y por eso cambié en la marcha. Podrá tener razón o no, pero es legítimo que lo haga. Lo que no me parece legítimo es que ensucia a todos y que ensucia a otros tratando de salvar su responsabilidad. ¿Y por qué cree que lo menciona usted, lo alude a usted? Porque, bueno, creo que Cristina tiene un malestar irresuelto conmigo que algún día el tiempo o el análisis resolverá. Y entonces trata de endelgarme a mí hechos que no he cometido. No me gusta hablar de esto, pero la verdad es que yo pasé seis años de persecución constante de Cristina. Acusándome de ser un lobista... ¿Desde que usted se fue en el 2008? Claro, yo me fui y me fui a trabajar de abogado a mis oficinas de siempre. Y con mucho esfuerzo llegué adelante mi trabajo de abogado y me acusó, por ser abogado de YPF, de ser lobista de Repsol. Por venir a este programa me acusó de ser un emisario de Mañeto. Y yo la verdad es que las veces que vi al señor Mañeto lo vi en casa de Cristina Kirchner, comiendo en su mesa, no en la mía. Y fui invitado por Cristina Kirchner. A mí me parece que el relato de Cristina se hizo añicos. Y que Cristina es consciente de que se hizo añicos. Y lo peor que puede hacer es tratar de sostenerlo con mentiras. Eso le iba a preguntar, porque hay otros aspectos del reportaje de ayer, sobre todo lo que ella dice. Por ejemplo, cuando ella niega el cepo al dólar. Esto me pareció grave, porque digo, una presidenta que no reconoce... Podría tener elementos para justificarlo o no. Pero una presidenta que no reconoce que hay una realidad, que está... Me parece un tema grave, sobre todo por las decisiones que se podrían tomar en adelante. Yo después de ver el reportaje de ayer, hoy lo hablaba con un colega suyo, y yo he llegado a la conclusión de que la presidenta no da reportaje, porque si da reportaje se ve obligada a mentir. Porque no puede sostener su relato. Y esto es lo que le pasó ayer. Cada vez que estuvo en una situación... Claro, cuando le preguntan cómo fue la última noche con Kirchner, cómo fue su juventud con Kirchner, todo eso es muy ameno, muy llevadero. Pero cada vez que tiene una pregunta comprometida, tiene la obligación de mentir. Si no, su relato se cae a pedazos. La presidenta dice que en la Argentina no hay un cepo cambiario. Y el argumento que nos da es porque ve a argentinos paseando por Nueva York. Yo no sé, yo realmente no sé cómo la presidenta ofende la inteligencia ciudadana de ese modo. Porque los argentinos que van a Nueva York tienen que comprar dólares en el mercado negro, si quieren viajar. Porque la AFIP no se los vende. ¿Por qué? Porque hay un cepo. Y mucha de la gente que nos está mirando, y tiene la obligación de pagar su crédito hipotecario en dólares, sabe las dificultades que encuentra para comprar dólares. Y la presidenta dice que no hay problemas de dólares. La presidenta nos ha dicho que en todos los países del mundo hay restricciones a la compra de dólares. ¿En dónde? Es más, ¿usted se acuerda que en el año 2009 hubo un gran revuelo porque Kirchner compró dos millones de dólares? Dos millones de dólares. ¿Qué lo justificó diciendo que era por un negocio inmobiliario? La gran defensa de Cristina fue que todo el mundo tiene derecho a comprar dólares. Yo no sé, sinceramente no sé desde qué lugar habla Cristina. Ahora, estamos en un punto que es algo que yo quisiera llamar la atención de Cristina, si es que se le ocurre mirarnos en este programa, o si alguien le cuenta. O sea, me gustaría llamar su atención y decirle que en las postrimerías de su gobierno sería bueno que ella reflexione. Que ella se dé cuenta que está conduciendo al país en algunas cosas a una situación compleja. Ahora, si en verdad el CEPO no existe, pues que no exista y empiece a resolverlo. Cuando empiece a resolverlo, verá que está obligada a bajar el gasto, verá que está obligada a bajar la emisión, verá que está obligada a ahorrar de otro modo que no sea usar las reservas que le dejó Kirchner. Cristina perdió en tres años 15 mil millones de dólares de reservas. ¿Con CEPO? Con el CEPO cambiario puesto. Y me acuerdo que en algún programa de otro canal con Marcelo Longobardi, a mí me sacaron del aire porque dije que en verdad que Cristina no estaba derogando la convertibilidad, sino que estaba tirando abajo tres artículos de la convertibilidad que le ponía restricciones al uso de reservas para cubrir deudas del Estado. Y fui muy maltratado, sacado del aire y todo ocurrió. Por eso muchas veces, a mí me parece que, inclusive los que acompañan a Cristina, los que siguen adhiriendo al proyecto kirchnerista, yo les pido que reflexionen, que se den cuenta que no es aplaudiendo las mentiras de Cristina como se va a avanzar. Porque así vamos a... el país va a deteriorarse mucho y la credibilidad del proyecto, que muchos de ellos aún deben adherir en la convicción de lo bueno del proyecto, se va a deteriorar mucho. Digo, ¿cómo se entiende Milani en el Ejército, el pacto con Irán, la inflación que no existe? Cristina dijo el primero de marzo de este año que en la Argentina la pobreza es del 6%. Dice que el CEPO no existe, dice que la pobreza tampoco. No sé, a mí me parece que es hora de que la Presidenta reflexione. No sé, a mí me parece que es hora de que la Presidenta reflexione.